Vamos a trabajar lo que nos corresponde, que es el segundo curso, ¿no? De este día martes, no, 20 de abril del 2021. Vamos a cantarle al Señor, que sería que nos hemos olvidado de Él antes de empezar, ¿no? ¿Se acuerdan de la canción de Prendan sus audios de Él es mi amigo? Es mi amigo Jesús. Prendan sus audios de Él es mi amigo Jesús. Prendan sus audios de Él es mi amigo Jesús. Prendan sus audios de Él es mi amigo Jesús. ¿Prendan sus audios de Él es mi amigo Jesús? ¿Por qué me ponen todas las naciones de Él es mi amigo Jesús? Ya, no te preocupes Beatriz, no te preocupes, si el internet ha estado maldito, no te preocupes, ya, ya después vas a poder ver el video. Ok, ahora sí, todos con su audio apagado, Itzel está con su audio prendido, Itzel, ten cuidado. Ok, cuadro de doble entrada, vamos a desarrollar la página 57, página 57 de tu libro, ya. Página 57, ay, muchos niños tienen su audio prendido, tengan cuidado. ¿Libro de matemática a mí? Claro, todo lo que es álgebra, todo lo que es aritmética, lo que es geometría pertenece al libro de matemática, página 57, April. Página 57, leemos. Sofía, Gladys y Noah están hablando sobre qué profesión van a estudiar cuando sean adultos. ¿Qué profesión prefiere Sofía? A ver, Elpri, ¿qué profesión prefiere Sofía? Médico, ¿qué profesión prefiere Sofía prefiere ser médica, cuando sea adulto. No se dice médica, médico es la profesión tanto para los varones como para las mujeres. Médico, ya está Beatriz, estamos trabajando en la página 57, Beatriz Preciosa, médico. Ok. Estoy copiando y espero que ya no se me salga el internet. Ya, ojalá, mi amor, esperemos que sí. Noah, ¿quieres ser actor? ¿Tú qué dices, Tomás? Noah, ¿quieres ser actor? ¿O Noah, qué quieres ser? ¿Qué quieres ser Noah? Noah, ¿qué quieres ser, Tomás? Tomás, futbolista. Futbolista, ¿no quieres ser actor? No, primero responde, no. ¿Quieres ser futbolista? No, yo observando este cuadrito de doble entrada, acá, ¿no? Yo me doy cuenta que Noah quiere ser futbolista, porque ahí está la X. Ahí está marcadita. ¿Quieres ser futbolista? Ok. Facilito este cuadrito, nivel uno. Vamos a nivel dos. Pedro, Luis y Josué conversan sobre gusto de mascotas. ¿Puedes averiguar el de mayor preferencia? Ya está médico. ¿Qué? Y no, ¿quieres ser futbolista? Esto ya está. No, respondemos. ¿Quieres ser futbolista? Ya está, ya está. Yo voy a ir llamando, ¿ya? Yo voy a ir llamando. Ahí está. Perro, gato y loro. Ahí están las mascotas. ¿Qué mascota prefiere Josué y Tse? Perro, Luis. Josué prefiere el perro. Muy bien. Prefiere. Prefiere. Un perro. Beatriz. Sí, mis. ¿Alguien prefiere a los gatos? Según el cuadrito. No, mis. Nadie. Pobre gatito. Nadie prefiere. Muy bien, Beatriz. Excelente. Nadie. Nadie me ha dicho. Aquí no hay nadie. Ajá. Muy bien, Beatriz. Muy bien. Te felicito. Nadie prefiere a los gatos. Pobres gatitos. Nadie los quiere. Nadie prefiere. En ese caso, ¿no? Solamente a esos niños. Nadie prefiere a los gatos. Nadie prefiere a los gatos. Yo prefiero a cualquier masculino. Ok. Continuamos. Continuamos. Después conversamos. prefiere un perro, Josué. Y alguien prefiere a los gatos. Nadie prefiere a los gatos. Vamos a leer el siguiente. Asuma el reto. Le preguntaron a los estudiantes de un salón si les gusta hacer deporte. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Esto ya está. Nadie prefiere a los gatos. Y vamos a ver a qué deporte les gusta, pues, ¿no? O quiénes les respondieron que les gusta el deporte y quiénes no. Los niños, 10 respondieron. Estamos acá. 10 respondieron que les gusta el deporte. A 5 niños no les gusta el deporte. En las niñas. A 4 les gusta el deporte. Y a 13 de las niñas no les gusta el deporte. Qué raro, ¿no? No les gusta el deporte. ¿A cuántos estudiantes no les gusta el deporte? ¿Quién me dice? Levanta su manito. Estoy observando quién está levantando su mano. Nathalie. Son 18, Miss. Muy bien, Nathalie. ¿Qué has hecho, Nathalie, para obtener ese 18? Los que tienen los niños, que son 5. Y los que tienen 3, pero no les gusta el deporte y salió 18. Muy bien. Ella se ha fijado muy bien, Nathalie. Excelente. Nos habla en general de los niños y de las niñas. ¿A cuántos? Por eso dice a cuántos. Entonces, ella ha sumado 5 más 13. Y me da como resultado 18. ¿A cuántos estudiantes no les gusta el deporte? A 18 estudiantes. ¿A 18 estudiantes? A 18 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay en total? ¿Quién me dice esa respuesta de Champi? Levanten la manito. Ashanti. 22. Ashanti. Yo no he dicho que estén soplando allí como pajaritos silbando. A ver, Ashanti. Yo no escuché ese pajarito por allí. ¿Cuánto? 22. 30. ¿Y lo que nos has hecho, Ashanti? ¿Qué ha sumado? Ha sumado las respuestas de los que no les gusta el deporte y los que les gusta el deporte. Y según esas respuestas, por ejemplo, 5 más 13 es 18. Ajá. Y 10 más 4 es 14. Ajá. Lo sumo y me sale 32. Entonces, esa es la respuesta de los niños que hay en total. Muy bien, Ashanti. Ashanti. Muy bien. Esa respuesta fundamental. Ha sumado a los niños y niñas que les gusta el deporte, que son 14. Y los que no les gusta el deporte, entre niños y niñas. 14 más 18. 18 más 14 es igual a 32. ¿Cuántos estudiantes hay en total? Ahí en total responde. Acá mejor voy a poner un ratito 14 más 18 en este orden, ¿ya? 14 más 18. Es lo mismo. La propiedad conmutativa de aritmética. El orden de los sumados no altera la suma. Hay 32 estudiantes. Hay 32 estudiantes. Hay 32 estudiantes. Hay 32 estudiantes. Ahí está facilito. Y nos vamos a la ficha. Ya está para pasar a la ficha. Levantamos el dedito pulgar. Ya está, Natalie. Ya van acabando. La ficha. Ok, nos vamos a la fichita. Voy a borrar por aquí. Por ahí no lo vi, Eduardo. Eduardo, ¿estás por allí? ¿Estás por allí? Eduardo no lo vi, no lo veo, Eduardo. ¿Está por allí, Eduardito? No lo ve, Eduardo. No está. Aarón, tampoco no lo veo. ¿En qué andará? Aarón, a trabajar en su librito. Abigail también está en la cueva. No está Eduardo. Abigail, ¿dónde está? Miren, Abigail. Está su video prendido. Está video apagado. No se le ve, no se le escucha. Ahorita voy a... Está encendido. No te veo. No te veo, Abigail. ¿Tú la ves, Aarón, a Abigail? Ok, vamos a trabajar la ficha. Dice, cuatro amigos, Gustavo, Alberto, César y Roberto practican cada uno un deporte diferente. Cada uno practica deportes diferentes. Gustavo quisiera jugar tenis. Mis disculpes, soy Aarón. Dime, Adoncito. ¿Qué página es esa, mis? Eso es ficha, Aarón, no es página. Ah, ya, mis... Miren lo que dice, ¿ah? Gustavo. Recién está... Ay, ¿qué pasó por allí? Mis, perdón por venir tarde, sino que estaba mal. Ay, yo estaba preguntando por ti, Eduardo. Digo, Eduardo no está. ¿Qué pasó con Eduardo? Y te apareciste. Te invoqué. ¿Qué? Mira, estaba mal. ¿Qué te dolía, mi amor? El estómago. Ay, ay, ay. Si a veces cuando comemos algo, ya estás un poquito mejor que te dieron manzanilla, una infusión, algo. Mis, y Valentina. Ya, mi amor, qué bueno que no usas. Dime, Valentina. Mis, en la noche yo estaba despierta, pero en mi cuarto se estaba moviendo, como temblor. Ah, ¿hubo temblor? No, yo también me desperté entre sueños. Sí, miren, en la noticia salió. Ah, ¿hubo temblor? Ayer. Sí, ayer había un temblor. Sí, yo estaba durmiendo y... Lo desperté. Daniela está... Richard, Richard, temblor. Sí, sí, sí. Seguimos durmiendo. No sentí nada, no estaba ahí como muerta. No, yo estaba despierta, por eso ahí escuché a mis papás en la tele y dijeron, había un temblor. Estaba aquí, leí en mi libro de razonamiento de los brazos y me presenté en mi mamá. Estaba así por las dientes. Ok, esto sí ha habido temblor, ¿no? Hay que rezar nada más, hay que rezar. ¿Tendrás para este equipo? ¿Qué? ¿Qué? Natali. Aca su audio, ¿qué está sin el sonido? Hezco, ha hecho a Pretty much this video. ¿yn lo ad관 **? Gracias. Que Doménica se había quedado atrapada en su silla. No sé qué había pasado. A ver, Gustavo, miren lo que dice, ¿ah? Miren, nos quieren hacer trampa. Dice, Gustavo, acá tengo a Gustavo en el primer lugar. Gustavo dice, quisiera jugar tenis. Gustavo dice, quisiera jugar tenis en lugar de fútbol. Ya, quisiera jugar tenis en lugar de fútbol. Vamos a ver aquí. Alberto le pide prestadas las paletas de frontón a Roberto. Entonces, Roberto, ¿qué practica? Facilito, ¿ah? Roberto, ¿qué practica? Si le piden las paletas de frontón a Roberto. Roberto, ¿qué practica? Prendan su audio. A ver, a ver, stop, stop. ¿Cómo van a decir fútbol si para el fútbol no se utiliza paletas? ¿Cómo van a decir fútbol? Dice, Alberto le pide prestadas las paletas de frontón a Roberto. Entonces, Roberto, ¿no? Roberto es el que practica frontón. Estamos desarrollando poco por poco. Vamos a ver. Dice, César nunca fue buen nadador. César nunca fue buen nadador. Entonces, no practica natación, ¿no? No practica. Pero me dicen, mira, me dicen que cada uno, que cada uno practica un deporte diferente. Entonces, Gustavo no puede practicar frontón porque ya lo practica Roberto. Alberto tampoco puede practicar frontón porque lo practica Roberto. César tampoco. César, no, mira por acá lo que dice, ¿eh? Gustavo quisiera jugar tenis. Quisiera, pero no juega tenis. Entonces, ¿qué juega Gustavo? Dice, en lugar de fútbol. ¿Qué juega Gustavo? Matías. Matías, prende tu audio. Fútbol. Fútbol. Porque dice, Gustavo quisiera jugar tenis en lugar. O sea, él practica fútbol, pero quisiera jugar fútbol. No quisiera practicar tenis, disculpa. Él juega fútbol, pero quisiera practicar tenis. Entonces, no juega tenis y no practica natación. Entonces, si Gustavo practica fútbol, no puede practicar ni Alberto. Alberto, no, no puede practicar César, no puede practicar Roberto. Hasta ahí, ¿no? Están viendo, no pueden practicar. Entonces, dice, César nunca fue buen nadador. Alberto, Alberto, César nunca fue buen nadador. Pero acá te preguntan, ¿no? ¿Quién practica frontón? Estaba ya facilito. ¿Quién practica frontón? ¿Quién practica frontón? Ya no necesitas más, ya. Roberto. ¿Quién practica frontón? ¿Quién practica frontón, Robert? Robert. ¿Hay otra pregunta por allí? Sí, dice, ¿quiénes no practican natación? ¿Quiénes no practican natación? Vamos a ver, un ratito. Ya está la respuesta de Roberto. Para poder borrar y poder un poquito bajar, ¿ya? ¿Quiénes no practican natación? Ya, a ver, vamos a ir viendo. Ya vamos a ir viendo. César nunca fue buen nadador. O sea, no practica natación. Ah, acá está, miren. César no practica fútbol, no practica frontón, nunca, no practica natación. Entonces, ¿qué practica? Tenis. Tenis. Entonces, Alberto no puede practicar tenis. Roberto no puede practicar tenis. Natación también puede practicar Roberto. Entonces, ¿qué practica Alberto? Natación. Natación. Eso, tienes que aprender a ver, ¿ah? ¿Qué es lo que te conviene? Entonces, te preguntan acá, ¿quién es? ¿Cuál es la segunda pregunta para no bajar? No practican natación. ¿Quiénes no practican natación? ¿Cuáles son las respuestas, entonces? ¿Quiénes no practican natación? Gustavo, César y Roberto. Gustavo, porque el que practica natación es Albert. Gustavo. César y Roberto. Gustavo, César y Roberto. Esta es la respuesta de la segunda pregunta. Yo lo estoy copiando allí porque ya no tengo espacio, si no se va a mover todo el cuadro. Y quiero que el cuadro lo hagas bien, que lo copies. ¿Y cómo hemos desarrollado esto? Hemos desarrollado, mira, primero nos hemos ido por el último, porque nos conviene. César nunca fue buen nadador, entonces no practica natación. No practica. Entonces, si no practica natación, eso nos hemos ido al último. Dice, Alberto le pide prestadas las paletas de frontón a Roberto. Entonces, Roberto practica frontón. Si Roberto practica frontón, los otros, ¿por qué? Porque esto es muy importante lo que te dicen. Mira, practican cada uno un deporte diferente. Si uno practica frontón, los otros no pueden practicar frontón. Olé, cuidado con tu audio que se está rayando. Está que se prende y se apaga de manera, pues, a cada rato, vea, hay que estar que tu audio está que se raya. Olé. Uy, no, se va a malograr así tu audio. Algo está pasando, Olé, fíjate. Ah, 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 también se me ha logrado. Ok. Uy, no, de nuevo. Nathalie, ¿ves cómo se prende y se apaga su audio de Olé? Yo creo. Sí, me lo veo. Ay, ya. Ya. Nos vamos al segundo cuadrito. Olé, dile a tu mamá lo que está pasando con tu audio, porque ya se está por malograr. Hay otro cuadrito. Milagros, Pilar y Liliana y Elvira son cuatro amigas. Estudian una carrera. Dice. Cada una, medicina, ingeniería, matemáticas y derechos. Dice, se sabe que Milagros no estudia medicina. Si no estudia, yo le pongo X, porque no estudia medicina. No. No. Pilar hubiera estudiado derecho si Liliana hubiera estudiado ingeniería. Entonces, Liliana no ha estudiado ingeniería. No ha estudiado. Liliana ingeniería no. Dice, Pilar hubiera estudiado derecho. Entonces, tampoco estudia derecho. Liliana estudiaría medicina si Pilar no lo hiciera. O sea, Pilar sí estudia medicina. Escucha, esto es un juego de palabras, ¿ah? Liliana estudiaría medicina si Pilar no lo hiciera. Entonces, Liliana tampoco estudia medicina. Porque la pobre no pudo estudiar medicina, porque Pilar sí estudia medicina. Milagros estudiaba derecho. Estudiaba. Pero ya no estudia derecho. Entonces, X. Pero se trasladó a matemáticas, o sea, sí estudia. Hasta ahí alguna pregunta. Es un juego de palabras, ¿ah? Mira, Milagros no estudia medicina. Pilar hubiera estudiado derecho, pero no estudia. Si Liliana hubiera estudiado ingeniería, entonces Liliana no estudia ingeniería. Pilar hubiera estudiado derecho, que no estudia. O sea, si Liliana hubiera estudiado ingeniería, o sea, Liliana no estudia ingeniería. Liliana estudiaría medicina, pero no estudia. Si Pilar no lo hiciera. O sea, Pilar sí estudia medicina. Milagros estudiaba derecho, entonces no estudia derecho. Pero se trasladó a matemáticas. O sea, no, o sea, estudia matemáticas. Mis. Sí. Soy Rodrigo. Dime Rodrigo. Estamos en un curso de matemáticas y Milagros hace matemáticas también. Ajá. Mira, yo estoy estudiando matemáticas. A ver, a ver, a ver, a ver, acá un ratito. Acá hay un, acá hay un, acá. Yo pensé que Milagros iba acá. A ver, Milagros, Elvira. ¿Qué dice? Elvira quiere, quiere empezar a estudiar, pero no estudia. Acá. Elvira quiere empezar a estudiar matemáticas, pero no estudia. No estudia. No estudia matemáticas. Elvira quiere empezar a estudiar matemáticas, pero no estudia. Pilar hubiera estudiado derecho, pero no estudia. Si Liliana hubiera estudiado ingeniería. Pero Liliana no estudia ingeniería. Milagros, un ratito, estudiaba derecho, estudiaba, pero no estudia. Milagros no estudia, estudiaba, pero no estudia derecho. Pero se trasladó a matemáticas. A ver, ¿alguna preguntita por allí? ¿Qué nos preguntan allí? ¿Qué nos preguntan allí? Liliana, ¿no? Eso nos están preguntando. Liliana no estudia medicina. Liliana no estudia ingeniería. ¿Ok? Dice, Liliana estudiaría medicina, pero no estudia. Si Pilar no lo hiciera. O sea, Pilar estudia. Estudia medicina. No, Milagros estudia matemáticas. Pilar estudia medicina. Elvira, ¿qué estudia? Quiere empezar a estudiar matemáticas, pero no estudia. No estudia ni matemáticas, no estudia ni derecho. No estudia tampoco medicina. Tampoco estudia medicina, Elvira. Entonces, estudia ingeniería, Elvira. Y Liliana se dice, ¿no? ¿Dónde está Liliana acá? Liliana quisiera estudiar medicina, pero no estudia. ¿Por qué? ¿Por qué Pilar estudia medicina? Entonces, ¿y Liliana? Liliana, si ella estudia matemática, Pilar estudia medicina, Elvira estudia ingeniería, ¿qué estudia Liliana? ¿Por qué Pilar estudia? Derecho. 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 Porque igual como en el otro caso, lo que estudia una no puede estudiar una carrera, dice, ¿no? Porque Milagros estudia matemática, entonces las otras no pueden estudiar matemática. Pilar estudia medicina. Milagros. Ni Liliana ni Elvira pueden estudiar medicina. Elvira estudia ingeniería. Ni Liliana, ni Pilar, ni Milagros pueden estudiar ingeniería. Milagros estudia matemática, entonces Pilar, Liliana y Elvira no pueden estudiar matemática. Liliana estudia derecho, entonces ni Milagros, ni Pilar ni Elvira pueden estudiar derecho. ¿Qué estudia Liliana? Estudia derecho. Este tipo de problemas, lo que estudia una no puede estudiar otra. Vamos a volverlo a repasar, ¿ya? Milagros no estudia medicina. No estudia, entonces X. Entonces pueden estudiar medicina Pilar, Liliana o Elvira. Pero dice, Pilar hubiera estudiado derecho, hubiera, o sea, no estudia derecho, por eso le pongo X. ¿Y el derecho, Eduardo? El derecho, ¿no? Los abogados. Los abogados estudian derecho. Dice, Liliana estudiaría medicina, entonces no estudia. Si Pilar no lo hiciera, Pilar estudia medicina. Entonces, si Pilar estudia medicina, inmediatamente coloco X, o sea, las otras amigas, Milagros, Liliana y Elvira no estudia, no estudia medicina. Si Milagros estudia matemáticas, le pongo X a Pilar, Liliana y Elvira, porque ya no pueden estudiar matemáticas. Entonces, si Pilar, si Milagros estudia matemáticas, Pilar estudia medicina y Elvira estudia ingeniería, ¿quién falta estudiar derecho? Liliana. Eso, eso es cuestión de razonar, razonar, nada más. Abigail, tu internet está fallando hartísimo, ¿no? A la siguiente hora, por favor, tiene el percentil, ya tengan listas, por favor, sus pizarras, ya tengan listas su mica. En el caso de Benedetta y Bania, por favor, tengan unas hojitas. ¿Ya saben qué es palabra por palabra, Eduardo? Sí, es que yo no tengo pizarra para qué. Pero ya te he dicho una mica, Eduardo, eso ya hemos hablado desde la clase pasada, por favor. Ya hemos hablado, Eduardo, si no, tienes que tener a la mano tres hojitas. No me estén escribiendo palabras. ¿Y son las mismas palabras? ¿Las mismas? ¿Cómo van a ser las mismas? No. No, son palabras distintas. Y ahora voy a dejar para los que se equivoquen en las palabras, cinco veces cada palabra de corrección. Y cuando es una oración, toda la oración completa. Así que voy a tener a la mano mi percentil, acá también tengo mi percentil, para poderte dictar y de ahí observar quién se ha equivocado en tales palabras. Entonces, inmediatamente te voy a decir para que lo anotes y lo pongas en tu cuaderno, en el de comunicación. Ahí vas a corregir las palabras que te has equivocado cinco veces. Va a ser algo rápido, ¿ok? Algo rápido. Inmediatamente tú anotas en qué palabras te estoy diciendo que te has equivocado y vas a escribir cinco veces. Mis, mire, mire. A ver, a mirar al cine, amiga, ahí. Mis, ¿es que eso es a mí, amor? No te escucho. ¿Qué es el percentil? Bania Tello. Bania Tello, el percentil que está en la plataforma, mi amor. De repente, Bania y Benedetta no van a poder dar el día de hoy porque de repente ni siquiera han entrado a la plataforma. En la plataforma está colgada el percentil desde la clase. No sé en qué fecha. ¿En qué fecha se colgó el percentil? Entonces, tienen que revisar la plataforma, por favor. Bania y Benedetta, hoy ya no les voy a evaluar. Y van a tener, van a ver cómo sus amigos y yo hacemos el percentil para que ustedes ya el día viernes vamos a tomar de nuevo percentil. Y mañana te hablas de multiplicar de la tabla del nueve, ¿ok? Bye, bye, bye.